¿Cómo hacemos eso en pseudocódigo? Primero vamos a necesitar guardar en algún sitio el puntero. Así que me creo un puntero o un índice, lo que queráis, y le doy el valor 0. ¿Por qué? Porque es la primera posición. Luego me creo el contador de día a 0. Y ahora pregunto si el puntero es menor que el mes, pero mes no es mi posición, sino si está por debajo de mes menos 1, si mes es 10, si está por debajo de 9, desde 0 hasta 8, entonces el contador de días es igual al contador de días más los días, ¿de quién? Del mes que estoy recorriendo, los días de puntero. ¿Que no nos gusta puntero porque es un nombre feo que no nos dice nada? ¿Vale? Pues compárames. Y aquí ponemos compárames y ya nos queda más claro. Entonces son los días, o sea el contador de días que es 0, más los días del mes que estoy comparando, 31. ¿Y qué hago? Avanzo el puntero. ¿El puntero cómo se avanza? Se dice compárames es igual a compárames más 1 y pasa. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Ahora yo tendría que tener alguna manera en la que Python me permitiera volver aquí arriba.